¡Suscríbete al canal! 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 Yo cuando visito alguno de los municipios dentro de mis pláticas con los jóvenes, pues les comento que las redes sociales han marcado una tendencia, porque antes no existía el me encorazona, el me divierte, el me enoja y pues esto ya ha marcado una tendencia. Ahora lo de Facebook, alguien sube algo y ahora ya le divierte, ya le enoja y antes eso no existía. Las redes sociales han ido marcando esa tendencia y nos tenemos que ir adaptando como jóvenes. Les digo que también sean más analíticos y críticos de toda la información que se les presenta en las redes sociales, porque tanta información desinforma y lamentablemente hay personas que utilizan las redes sociales para desinformar a la población. Entonces, es ahí un tema de concientización con los jóvenes que participan en política, los que participan en el PRI, que tengan las armas necesarias, pues para debatir con algún otro joven si es necesario, pero debatir, no discutir, porque discutir es el querer que una persona piense lo mismo que tú piensas. Y cuando debates, pues es una lluvia de ideas que llegan a un punto en común. Entonces, yo sí les digo que pueden debatir, que se preparen, que chequen toda la información que se les presentan, chequen varias fuentes de información, porque dentro de mis recorridos y aquí mismo en Río Verde lo que siempre busco es, primeramente, conozcan a su partido, qué es lo que están defendiendo, qué son los ideales que defienden y ya después, a partir de ahí, puedan buscar otros puntos de la administración pública, que las reformas energéticas, todo lo que ha habido, pues sí traten de tener un conocimiento básico de todas las situaciones, pues para tener un criterio un poco más amplio. Pero, como le comento, dentro de mi andar me he encontrado con todo tipo de situación y, pues bueno, vamos a seguir en esto, dando la cara. Yo siempre les digo que más que defender a personas, estamos defendiendo a un partido, en todos los partidos hay. Y, por cierto, ¿por qué ese partido? Porque es un partido con casi 90 años de historia, cuestionado, denigrado por muchas personas. ¿Y por qué el PRI? ¿Tú como joven sabes que todo el mundo pensaba o decía, no, nada que huela al PRI, porque todos son corruptos, ¿verdad? Somos absolutistas de repente. Bueno, es que aquí son perspectivas, yo le voy a poner un claro ejemplo y lo voy a poner no tanto porque sea malo y espero no dañar susceptibilidades, es como la religión, cuando tú naces en un hogar cristiano, pues te vuelves cristiano, cuando naces en un hogar católico, pues eres católico, ya cuando vas creciendo, pues tú vas viendo si es la religión que te llama la atención. Yo nací en un hogar PRIista y desde ahí me nació el amor por mi partido, iba viendo a las personas que estaban en el partido, que como todo partido y como toda religión hay personas buenas y malas, no podemos estar generalizando, yo creo que lo de generalizar ya quedó un poco en el pasado. Yo crecí en el PRI, crecí con las personas del PRI y en el recorrido he ido aprendiendo del PRI, qué es lo que piensa, sus ideologías, su programa de acción, qué es la forma en la que va a llevar a cabo esa ideología que tiene y pues bueno, esa es la razón por la que yo sigo en el PRI. Lo critican mucho, pero es lógico que va a tener más errores por todo el tiempo que ha estado en el gobierno. Muchas personas dicen poder en vez de gobierno, pero a mí me gusta llamarle gobierno. Ha estado muchos años en el gobierno y pues obviamente va a tener errores. Yo soy un joven de los que no soy triunfalista dentro del PRI, yo no soy de los que digo que el PRI ha estado bien en todo, pero hay que reconocer todo lo que nos ha salido mal como jóvenes, como partido, para así nosotros poder trabajar sobre ello y no cometer esos mismos errores. Uriel, en tu recorrido por todo el Estado, ¿qué es lo que les duele a los jóvenes? ¿Qué es lo que reclaman los jóvenes de nuestro Estado? Pues en primera instancia siempre va a ser el no ser tomados en cuenta como ellos esperan. Yo lo que les digo es que pues primero se preparen en la política, no porque luego, luego entres, y esa es una de las primeras causas porque un joven deserta de política, porque no se les considera en primera instancia. Entonces ya cuando no se les considera para algo, el joven sale decepcionado y ya no participa en política o termina odiando al partido. Entonces yo les digo que esto es una carrera larga, yo ya tengo casi siete años en esto y pues yo lo único que les puedo decir es que si están participando en política, no se desesperen, yo creo que a cada quien le llega el momento y sigan. Esa es una de las primeras causas, que no se les considera. Otra es de reconocer que también como jóvenes traemos todo el entusiasmo, pero no tenemos el capital económico pues para estar trabajando como quisiéramos. Entonces es ahí donde también les digo que sean pacientes, que todo llega a su tiempo y yo creo que si algún joven tiene algún talento, las personas lo van a reconocer y lo van a apoyar, pero sí estar esperando esos momentos. Entonces la primera queja que me dan es el no ser tomado en cuenta y como yo les digo, no hay que ser líderes o jóvenes de membrete, hay que ser los de trabajo. Yo creo que la persona le da el valor al nombramiento que tiene y estaríamos mal si esperamos que un nombramiento nos venga a dar el valor a nosotros como personas. Entonces eso es lo que yo platico con ellos aquí. Muriel, hace poco, en esta semana, por ahí tuvimos la nota de una supuesta inconformidad de una joven de Cárdenas. Platícanos cómo fue el tema, porque aparentemente no fue tomada en cuenta o fue desplazada, pero también me entero que lo que pasa es que no trabajaba. Bueno, no quisiera abundar mucho, pero sí fue un tema en el que yo perdí comunicación, solo quedamos en que ella iba a tomar protesta, ella nunca tuvo un papel como tal, pero lamentable que se preocupe ya hasta que va a ser relevada por el papel. Entonces fue lo único que pasó, sí faltó trabajo, a nosotros nos exigen trabajo independientemente de los comités municipales y pues por ahí no lo tuve, entonces fue el por qué decidí cambiarlo. Me hablaban que la otra chica pues ni era conocida y otras situaciones, pero bueno, el no ser conocido no te quita el derecho de poder trabajar por el partido. Ya se dará a conocer. Sí, ya se dará a conocer. Y otra situación es de que también me comentaban de que no traía nada, yo creo que nadie es quien para decir quién trae o no trae gente, entonces son situaciones que yo la verdad por no dañar al partido, yo creo que son cosas internas y así pasa, hay que tener firmeza y decisión en lo que uno toma. Es lo que iba a decir, o sea, como dirigente estatal, creo que como esta situación ahí en todos o en muchos municipios debe de haber problemática y hay que ser duros, hay que ser líderes y hay que tomar decisiones, ¿verdad? Sí, lo que yo no le voy a negar es que con cada uno de los chavos que yo ya tengo dentro de la estructura pues se ha forjado una amistad y esa amistad a veces como que te impide o impide a otras personas a tomar decisiones duras como el poderlos remover porque no trabajan, ya por el simple hecho de ser tu amigo, yo creo que no basta, yo lo que sí les pido es trabajo. Estas elecciones que se vienen en el 2018 son históricas para toda la sociedad porque son únicas. Va a ser la primera vez que trabajamos bajo ciertas circunstancias, que personas que han estado en nuestro partido ni ellos las conocen. ¿Cómo cuáles? Como el de cómo van a ser los partidos políticos para acomodar el porcentaje de jóvenes y de mujeres. Nadie tiene un esquema claro de cómo se van a acomodar las candidaturas. Las reelecciones. Las reelecciones, todos los que estamos trabajando en política y los que quieren participar a un cargo, pues hay incertidumbre entre todos. Hay un poco de incertidumbre porque nadie sabe cómo va a ser la toma de decisiones, porque ahorita yo me he encontrado que muchos andan, pero no son los tiempos, no sabemos cómo vaya a ser este acomodo, pero pues seguir trabajando. Yo creo que en unidad es como vamos a sacar adelante esto. En el 2017 yo quiero mencionar que a pesar de que decían que el partido andaba muy mal, había gente que ni siquiera se quería poner la playera, sacamos elecciones en diferentes estados. Una fue el Estado de México y que si hacemos la cuenta de los votos, independientemente de las gobernaturas y alcaldías que se ganaron, el PRI sacó más votos que los demás partidos. Entonces, eso nos da un panorama de que no andamos tan mal. El PRI tiene muchas posibilidades de ganar este 2018. Pues bueno, yo creo que el día de hoy mucha gente anda en la Ciudad de México. Allá hoy es el registro como precandidato de José Antonio Mid. Y pues bueno, vamos a trabajar para que siga siendo una buena opción el Partido Revolucional Institucional. ¿Qué opinas respecto al líder de Morena? Que bueno, tiene como tres campañas, como tres por seis, dieciocho años más o menos en campaña. Y que hoy por hoy la gente lo tiene como puntero. Si fueran las elecciones, según encuestas realizadas por diferentes casas, por diferentes encuestadoras, le dan el primer lugar a Morena, aunque no tiene una estructura. Yo no sabría cómo van a contabilizar o cuidar sus votos. Pero, ¿qué opinas respecto a este que se dice es el único líder que tiene México? Bueno, ahí son, primero son varios puntos. El hecho de que él vaya de puntero en las encuestas, pues es obviamente porque tiene muchos años en campaña. Entonces, antes no tenía un rival, ahorita ya se van clarificando las cosas. Y eso va estabilizando un poco. Ya cuando salga el candidato del Frente Ciudadano, pues se van a ir acomodando un poco más las encuestas. Ahora, yo lo que también le comento a los jóvenes y a la gente, es de que mucha gente se basa en lo que pasa en redes sociales. Y las redes sociales, pues en México, no todo el mundo todavía tiene un acceso a estas redes sociales. Incluso existe gente que no tiene acceso a internet todavía. Entonces, hay mucha gente que no ha sido tomada en cuenta, se basan mucho en lo que pasa en redes sociales. Y me decían, es que cuando suben algo del PRI, luego luego los me divierte y los me enoja y todo eso. Pero yo lo que les comento es de que cuando atacan hacia el PRI, son de todos los partidos. Y el día que verdaderamente todo eso se tenga que distribuir, que cada quien se vaya con su partido, pues no es tanto como pareciera lo que el PRI tiene en contra, porque va a haber una división. Los del PAN son los del PAN, los de Morena son los de Morena. Y los del Movimiento Ciudadano, que se vaya a dividir todo, los que vayan con los independientes. Y pues la negatividad no va a ser tanta como aparentemente se ve, cada quien va a tomar su rumbo. El hecho de Andrés Manuel, yo en mi punto particular, pues he visto a lo largo de su carrera varias discrepancias en las que él solo se contradice y pues yo veo que sí en algunas de sus propuestas de que darle recursos a los jóvenes a modo de beca, no me convencen tanto. Yo soy un poco más analítico en ese tipo de situaciones. Incluso vi que el líder del Partido Acción Nacional también decía que iba a dar una cantidad de dinero a los jóvenes. No estoy muy de acuerdo en eso, ya que económicamente yo creo que México no es un país muy abundante económicamente y pues no sé cómo le vayan a hacer ellos. Y algo que ahí entra es el tema de los gasolinazos, muy criticado. José Antonio Mech tuvo que ver ahí. Sí, es un tema muy criticado, pero mi propuesta como Uriel, yo sé que los gasolinazos afectan a toda la ciudadanía, pero es algo que en primera instancia sí se tiene que hacer para mantener un poco equilibrada la economía. Pero mi solución primera yo creo que sería así, buscar terminar con la corrupción, que es un problema social, no únicamente de los partidos políticos ni de los políticos. porque existe gente que cuando la para la policía lo primero que dice es, deme chance, hay gente que se pasa a los saltos, hay gente que tira basura. Yo creo que este tema de la corrupción es un tema social, no es únicamente un tema de partidos políticos. Entonces es un problema muy grande que yo les pudiera decir que no importa quién vaya a llegar al poder en estas situaciones, si como sociedad también nosotros no nos decidimos a cambiar, porque de esta sociedad es de donde están emanando los gobernantes y si emanan de una sociedad corrupta yo creo que tenemos poca esperanza de que las cosas cambien. Yo por eso a los jóvenes les digo, hay que cambiar primero nosotros para que el día que nos toque tomar decisiones no seamos así. La corrupción muchos la mencionan pero no saben qué es. Yo les comento que la corrupción legalmente no ha sido como que, no saben qué es. Y es que buscan legalmente tener o hacer las cosas para no tener alguna, pues que les vayan a afectar a ellos y es únicamente la falta de valores. La corrupción se basa en la falta de valores porque legalmente le van a buscar y a buscar pero pues ellos hacen todo lo posible para no tener algún perjuicio y son la falta de valores. Vamos a terminar con la corrupción, después vamos, yo creo que los funcionarios de alto nivel también ganan mucho, entonces los diputados yo creo que para mí sería un honor serlo, entonces recibir grandes cantidades de dinero a mí se me hace que sí es algo que también se tiene que cambiar, el hecho de que reciban aguinaldos tan grandes es algo que… Nada más que ese medio millón de cada uno yo creo que se pudiera aplicar en otras cosas. Ver la vía para que los diputados, pues más que ser trabajadores, sean prestadores de un servicio porque al ser trabajadores pues tienen por ley ciertas prestaciones también. Terminar con la corrupción, los altos sueldos y hasta el final dejaría el tema del gasolinazo porque si no acabamos con lo primero yo creo que difícilmente vamos a poder sostener una economía. Entonces terminamos con la corrupción, los altos sueldos de los políticos o de los funcionarios públicos y después terminar con lo del gasolinazo porque si no, de dónde vamos a sacar ese dinero para tener una economía estable. Entonces pasan muchas cosas que los jóvenes a veces ignoran, yo creo que sí tenemos que estar un poco más preparados en este tipo de temas. Se dice que somos una generación con un acceso más fácil a la información y con preparación pero a veces yo veo en redes sociales que no es tan así y tenemos que demostrarlo, tenemos que estar más preparados, leer, ser más críticos, analíticos y sobre todo objetivos porque mucha gente se basa en los intereses. Pero estás de acuerdo que lamentablemente el país carece de líderes, hay políticos que forman en ese rato, no es el caso por ejemplo de José Antonio Mid que efectivamente tiene una carrera que tampoco es tan limpia, 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 ¿verdad? Porque también como todos ha tenido muchos errores, precisamente el gasolinazo, bueno, han sido varios, pero no hay líderes. Yo te preguntaba de Andrés Manuel porque es el único líder. Es un líder moral. Sí, pero es el único, ¿estás de acuerdo? Digo, ¿qué faltos estamos de líderes? En ese punto sí, sí tiene razón yo creo, pero en esta generación están saliendo muy buenos líderes independientemente de partidos políticos, alguien a quien yo le sigo sus movimientos porque es una forma de cambiar la política, así es a este Kumamoto, él tiene una forma diferente, pero también son contextos diferentes, él en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, pues en el distrito que le toca a toda la gente tienen acceso a la información y es por eso que su forma de hacer política también ha permeado mucho en la sociedad, pero tiene una forma diferente de hacer política y es lo que yo también trato de que los jóvenes, pues vean, buscar el cambio yo creo que sí se puede, pero dentro de ese sí se puede, vamos luchando con intereses de otras personas, pero hasta a mí mismo me ha tocado ver que hay personas que me dicen, oye vas muy bien como joven y todo, pero hay otras que no les parece que yo vaya muy bien, pues porque obviamente voy a estar afectando sus intereses, la política también entra un tema de intereses personales o colectivos y yo me he topado también con esa situación de que para unos voy bien y para otros voy mal, pero pues bueno, yo creo que todo se puede, hay que seguir en esto y es lo que vamos a seguir haciendo, yo creo que hay que dejar a un lado intereses personales, pero cuando el interés colectivo se vuelve en tu interés personal, yo creo que vale la pena luchar. Uriel, ¿cómo te ves en unos años, en dónde te ves, a dónde aspiras? Porque luego la gente normalmente, porque yo te vi en una lista de candidatos, de precandidatos o de personas que proponían para ser presidente municipal, por ejemplo, de Río Verde, digo y creo que ya estar en una lista, ya siquiera que te mencionen es bastante honroso, ¿en dónde te ves? La verdad, no le sabría decir porque hace dos años o hace un año no me veía en dónde estoy hoy y hoy no le podría decir en dónde voy a estar mañana, pero lo único que me corresponde hacer es seguir trabajando, seguir luchando por mis ideales, por mis sueños, yo soy una persona de ideales más que de intereses en mi trabajo. ¿Cuál es tu ideal principal, perdón? Mi principal ideal sí es hacer algo de trascendencia para la sociedad, en el ámbito que sea, porque hay personas que están viviendo pero no saben qué es lo que quieren, entonces esas personas pues terminan viviendo únicamente, pero yo creo que la única forma para ser recordado es cambiar la vida de las personas y yo creo que cambiarlas para bien, las personas buenas siempre dejan una huella en la sociedad y es lo que yo pretendo y lo que he demostrado porque en mi trabajo yo lo mencionaba abiertamente en redes sociales una vez que me atacaron de tantas, es que… Bueno, si estuvieras sentado en tu casa… Sí, no pasaría nada, pero durante un año y medio, un poquito más, ganaba seis mil pesos al mes y eso que yo ganaba lo utilizaba para seguir apoyando a los jóvenes ya que en mi delegación pues no tengo un recurso para estarlos apoyando o yo no manejo recursos, pero pues bueno, de lo que gano es de lo que yo apoyo, yo no dependo de este recurso y pues eso creo que da de qué hablar de las personas, verdaderamente lo pueden checar en las páginas de transparencia hoy, la información se puede checar más rápidamente, pueden checar la página de ahí, en mi cargo dentro del partido pues no percibo nada tampoco, ahora sí que es honorífico y pues es invertir tiempo usted al principio del programa, bien lo mencionaba, que ando los fines de semana en otros municipios y así es, dentro de mi semana trabajo aquí, los fines de semana ando recorriendo los municipios, pero lo hago con un gusto. Con tu gasolina, con tu vehículo, con tus… Sí, ya con mi tiempo y todo, lo hago con gusto porque estoy haciendo lo que me gusta y espero sí el día de mañana transformar, como joven sé lo que está bien y lo que está mal, a veces no lo digo tan abiertamente, pero hay que reconocer que no todo en el gobierno está bien, independientemente de cualquier partido político y pues esperamos llegar el día de mañana a posiciones donde verdaderamente podamos cambiar las cosas, ahorita de nada nos sirve estar criticando y diciendo, yo creo que hay que trabajar para llegar y verdaderamente hacer el cambio que uno espera y invitar a los jóvenes a que participen, se involucren y vean cómo es la política porque la critican tanto pero nunca han andado en ella, a lo mejor muchos han tenido la satisfacción de ayudar, pero no es lo mismo cambiar vidas a únicamente ir a ayudar momentáneamente a una persona, hay personas que van y dejan cobijas y suéteres, pero yo creo que esa no es la solución, esa es una solución a corto plazo que les quita el frío un rato, pero por qué no aspirar a que esas personas el día de mañana no tengan la necesidad de que otras personas les estén llevando cobijas o suéteres, y es por eso que seguimos aquí y vamos a seguir, señora. Uriel, aproximadamente a nueve meses, un poquito menos de que termine este gobierno municipal de Río Verde, panista, el gobierno municipal de Ciudad Fernández, priista, ¿qué opinión te merece? ¿Hay alguna diferencia en la forma de gobernar del PRI con el PAN? Bueno, la forma de gobernar, independientemente también de partidos políticos, creo que es de las personas y hay que reconocerle lo bueno y lo malo a cada uno de las administraciones, obviamente yo sé que cuando una persona llega al gobierno es imposible quedar bien con todas las personas a las que él representa, entonces yo he visto un gobierno municipal en Río Verde, al menos de mi perspectiva, que no ha hecho mucha obra, puede ser por diferentes situaciones, puede haber recortes a los presupuestos y todo esto, pero sí le han faltado obras. En cuanto a Ciudad Fernández ha sido un gobierno más social, de andar con la gente, incluso antes no se veía, le decían el pueblo quieto, ahorita estamos viendo que momento a momento hay eventos deportivos, hay festivales, la gente participa, muchas personas de Río Verde van a Ciudad Fernández y pues en Río Verde también hay que reconocer que han hecho eventos sociales, pero de ahí en fuera yo creo que han faltado obras, he visto yo en administraciones pasadas que sí han trabajado un poco más el tema de las obras y que son acciones que quedan a largo plazo, independientemente de las fiestas y de los apoyos y de los festivales, lo único que va a durar son las obras que realicen, entonces yo creo que sí hay que meterle el acelerador en eso porque el recurso se tiene que gastar desde mi punto de vista también mucho en obra, que es lo que nos puede durar más, que estar apoyando a cada rato a una persona con mil pesos y pues yo creo que ahí sí le ha hecho falta, entonces no soy quien yo para estar señalando y no quiero que lo tengan a forma de ataque, es un punto de vista personal, pero bueno, esperemos que en lo que resta del año, pues del año próximo se apliquen a realizar un poco más de obras por la sociedad. Uriel, para concluir, hay un tema que a Congreso le pegó muy fuerte, que se vieron involucrados diputados del PRI, del PAN, PRD, el Partido Verde, en esta ecuación corrupta, ¿cómo crees que se va a manejar, cómo crees que va a afectar a tu partido esta situación? Bueno, ahí es un tema que verdaderamente sí le pega, no únicamente a mi partido, a todos, ahorita estamos a la expectativa, yo no soy quien para decir qué, yo creo que las instancias son las que se deben inmiscuir más en el tema y dar una solución, si al final del día los que supuestamente, porque son supuestos hasta lo que yo sé, no tienen nada que ver o salen libres de esta situación en la que se les inmiscuye, pues las instituciones son las que dirán, yo únicamente como PRIista, como ciudadano, estoy a la espera, yo no soy quien para estar diciendo, porque también estaría mintiendo, porque si digo no y al final resulta sí, o si digo sí y al final resulta no, yo creo que las instituciones son las que se van a encargar de decir qué es lo que va a pasar, yo sé que le pega a todos los partidos, pero pues bueno, uno va a dar la cara por su persona, por las personas que confían en uno y en el partido, como le menciono, hay buenos y malos y por conductas de unos cuantos yo creo que no la podemos llevar todos. Uriel, muchísimas gracias por habernos acompañado, para finalizar, ¿tienes líderes? ¿tienes modelos a seguir? ¿quiénes son? Pues bueno, uno es Benito Juárez, yo creo que para muchos, otro es Porfirio Díaz, incluso luego estamos por ahí en mesas donde buscan quién es mejor, pero pues yo creo que no podemos saber eso porque fueron contextos diferentes, fueron momentos diferentes y circunstancias diferentes, uno muy actual y que creo que es de todos los pristas, el Luis Donaldo Colosio, y hasta el momento no he encontrado alguien más contemporáneo que me inspire, pero en ellos es en los que me baso, incluso puedo decir que Barack Obama, hoy en día también a mí me motiva la forma que él tiene de ser y de actuar, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también es una persona que pues me llama la atención, su forma de dirigirse, de ser y de actuar y de gobernar. Bueno, pues felicidades, hay mucho camino por recorrer, sé que te veremos en algún lado en los próximos comicios. Muchas gracias, algo más por favor. No, pues invitar a los jóvenes que participen en política, reiterar que cualquier cosa o situación, pues estamos a sus órdenes, no se dejen llevar también por todo lo que dicen redes sociales, que a veces son de forma anónima, pero pues bueno, estamos aquí para dar la cara por nuestro partido y por las personas que confían en nosotros. ¿Jóvenes de qué edad hay que decirlo? Porque digo yo me siento joven, aunque tengas 60 años, te queda claro. Pero sí, por favor. Sí, la ley de la persona joven del Estado de San Luis Potosí marca que un joven es de los 12 a los 29 años y me preguntan que por qué en política es hasta los 35, lo que pasa que de los 12 a los 18 hay 6 años y de los 29 a los 35 fue donde le metieron esos 6 años y por eso de los 18 a los 35 es en lo que se considera joven en temas electorales y políticos. Esa es la… Bien aclarado. Sí. Muchísimas gracias. Oye, mensaje no le cambie, regresamos con política y todas esas cosas que a usted y a mí nos encantan. Volvemos. Bueno, como cada domingo agradezco muchísimo que nos acompañe esta mañana. mañana, el contador público Alberto Tenorio Gobea, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos también. Al ingeniero Gabriel Martínez Dominguez, muchísimas gracias, buenos días. Gracias señora, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues estamos de este lado, de este lado de la mesa. Y así se va a llamar la sección, como ven, de este lado de la mesa. Bueno, hablando esta semana de política, indiscutiblemente que el triunfalismo que se dejó sentir desde lunes hasta hoy, que de hecho hoy se está registrando en la Ciudad de México como precandidato José Antonio Mid, curibeña. Curibeña, ¿verdad? Curibreña. Curibreña. Bueno, él está el destape del más destapado que ya estaba. ¿Qué opinan al respecto? Pues bueno, empezó todo este show mediático, porque en realidad ha sido toda la semana un show mediático con los medios oficiales, dando la noticia primero de que renunciaba la Secretaría de Hacienda y después que iba, anunció ante los trabajadores de la Secretaría de Hacienda que él iba a buscar la precandidatura por el PRI a la presidencia de la República. Y pues desde luego se desata el show mediático con los medios afines al gobierno y hacen una parafernalia al mismísimo viejo estilo, en donde el precandidato va al besamanos con la CTM, con todos los sectores del PRI, la CTM, la CNC, la CNOP, al más puro estilo arcaico. Y se acaba de reunir con los expresidentes del PRI. Sí, entonces el clásico es a manos de toda la vida que se ha institucionalizado dentro del PRI. Y bueno, pues le dan mucha difusión, lo quieren levantar mediáticamente en el ánimo de la gente, pero bueno, esto apenas empieza. Yo lo que veo es que el PRI nombra a su precandidato, pero en realidad la contienda apenas va a empezar, todavía no se nombran los demás candidatos. Estamos muy temprano como para definir quiénes van adelante, quiénes van atrás. Antes de las nominaciones, pues bueno, ya sabemos que Manuel se supone que va adelante, pues por todo el tiempo que tiene de alguna manera en campaña. Nada más tres campañas. Dieciocho años. O dieciocho años en campaña. Pero ahora los medios quieren decirle a la gente que con el simple destape de José Antonio Mil, que no es chiquista, que es un ciudadano donde el PRI le abre las puertas, que es una persona honesta, que es una persona que tiene un currículum intachable, que ha sido cuatro o cinco veces secretario de Estado, y que por esa razón él es el que tiene que ser el presidente y él es el que está encauzando en las encuestas. Por eso digo que apenas va a empezar esto. Toda falta que le digan, a pesar de que ha sido cuatro veces secretario de Estado, pues todos los puntitos negros que ha tenido en el paso de la función pública, y que no es cualquier cosa, los negativos que tiene José Antonio Mil están muy de pensarse entre la población. Entonces, por eso yo digo que hay un show mediático, porque ahorita lo quieren levantar, pero cuando lleguen en realidad las campañas políticas, ahí nos vamos a dar cuenta, a ver de qué cuadros están las más correas. Todo lo que dices es correcto. Aquí vamos a tener que esperar a las campañas para que Andrés Manuel empiece a sacar los puntos negativos de MIG, como el gasolinazo, como el IPAP, como el Fogaproa, como decisiones que ha tenido que tomar como secretario de Hacienda, o como la función que le haya tocado estar en su momento. De energía, de relaciones exteriores. Son muchos, digo, habrá que, él habrá que dar su justificación, su razonamiento, el por qué se tomaron esas decisiones, y Andrés Manuel tendrá que utilizar eso para debilitarlo. Sí, yo te lo comentaba, que es un candidato bastante golpeable, pero también es un candidato que tiene muchas credenciales para saber cómo llevar las riendas de un país, cosa que en mi manera de ver, mi percepción, prefiero a un economista, prefiero a un tecnócrata, como dicen, que a un simple voluntarioso, que no le veo ni son ni ton de cómo quiere llevar el país hacia adelante y cómo sacar, mantener la estabilidad económica, que es la que se ha logrado tener, macroeconómica, y que no siga siendo, que en lugar de crecer el proteccionismo y el paternalismo del poder del gobierno hacia el pueblo, que quite, recorte y deje de estarle dando dádivas a la gente, que los programas sociales de asistencia social no sean asistencialistas, que sean programas de producción, que sean programas productivos, que le enseñen a la gente a trabajar, que le enseñen a establecerse, que bajen los impuestos. Sí habría una manera, yo si fuera, tuviera poder de estar en un debate con ellos, una de las preguntas básicas sería, ¿qué plan estratégico tienes para reducir los costos de gas, de gasolina, de energía eléctrica? O sea, eso sería básico y vital para decir, tomaría la decisión de votar por alguien así. Y no veo yo en un Andrés Manuel, un razonamiento para reducir estos costos, y lo que sí veo es que quiere incrementar las dádivas a la gente, en lugar de motivarlos a ser productivos. Una sociedad que no es productiva tiende al fracaso, una sociedad que está dependiendo nada más de las becas, de Procampo, de todos los apoyos asistenciales, tiende al fracaso y al estancamiento en el que estamos ahorita. Yo sé que tú me has dicho muchas veces que el PRI es el organizador de todos estos programas, ¿sí? Y puede ser que sea cierto, y puede ser que estos programas sean utilizados en la actualidad para recoger votos, ¿sí? Ese es el supuesto voto duro muchas veces de los partidos en el poder. Pero si creemos que incrementando estos programas es la manera en que un candidato va a llegar al poder, pues puede ser posible. El problema es que cada día debilitas más al Estado, cada día debilitas más al país, y lo haces menos competitivo, lo haces con menos capacidad de crecimiento, y menos educación en la gente. Sí, la riqueza del pueblo es la riqueza del país, no la riqueza de los programas o de los políticos. Pero como tú bien mencionas, dices que tú le vas más a un tecnócrata... Creo más en un tecnócrata, que en un voluntarioso como él. Yo he vivido, no sé si los últimos tres o cuatro sexenios, o cinco, con tecnócratas, y ve dónde los tienen los tecnócratas. Si te puedes analizar la situación de México hace cinco o seis sexenios para acá, han sido puros tecnócratas, puros muchachos que se fueron a Harvard, a Yale, y a no sé dónde, y llegaron con sus programas de abatimiento a la pobreza, que cada año son más pobres. Bueno, eso por un lado. Los tecnócratas tienen hundido al país, y eso lo han criticado infinidad de veces durante muchos años, analistas políticos, analistas económicos, y analistas de todo tipo. Las políticas económicas que tiene el actual gobierno, no son las adecuadas. Macroeconómicas. Macro, micro, como quieras verlas. Hay que decir las cosas buenas que se han hecho las instituciones también, pero en general, el país está por los suelos. Tú dices, es que no es posible que le quiten el poder de manejar a la salud, por ejemplo, al gobierno, o así lo quise entender. No tenemos medicinas actualmente, la cuestión de pensiones está quebrado. No, 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 yo no me voy a ese lado, yo me voy al lado de Andrés Manuel, que dice, es que yo te voy a regalar, por ser madre soltera te voy a regalar dinero, por ser estudiante te voy a regalar dinero, porque no tienes trabajo te voy a regalar dinero, porque te falta, no sé qué te voy a regalar dinero. Eso es lo que yo veo mal. Pero que le está proponiendo, por ejemplo, la pensión universal, es Naya, los panistas, ni siquiera es Andrés Manuel. Entonces, eso lo que te voy a regalar, te voy a regalar, no es cierto. Pues yo lo he visto, tú lo has visto, es una plataforma de campaña, que a los muchachos de prepa y universidad les va a regalar dinero por estudiar, y les va a garantizar un trabajo. Les va a garantizar el estudio. No, Gabriel, él dijo que les va a dar una beca, y les va a garantizar el trabajo. El estudio es gratuito, y una beca con dinero, para apoyar sus estudios. Por eso son dos cosas, el estudio gratuito, más una beca con dinero. ¿La constitución sí o no? El estudio laico y gratuito, sí. Y obligatorio. Pero la pensión, no. Y por ser madre soltera, bueno, ¿por qué te va a dar dinero el país? Porque te embarazaste. ¿Y por qué? Entonces yo, si mi hermana no tiene trabajo, que se embarace. Oye, pues está chido, no tienes trabajo, hombre, pues se embaraza. Que sigan dando a los campesinos. A ver, a ver, escúchame, yo te dije desde el principio, yo no estoy a favor de ningún tipo de programa asistencialista. Pero el programa... A mí me gustaría más... El gobierno lo sigue haciendo. Yo quitaría eso, ¿sí? Y ¿sabes en qué me enfocaría? Realmente, ¿qué es lo que le duele al país? La corrupción. Claro. Donde el sistema de justicia funcione, donde los corruptos sean castigados, castigados y que les recojan los bienes que se robaron. Pero déjame decirte algo. Pero que sea efectivo, real. Son sueños tuyos y míos. Estamos hablando de mí. Estamos hablando de un candidato que propone un partido que está en el poder y que él mismo... Que difícilmente vaya a luchar con la corrupción. No lo va a hacer porque ha protegido a los corruptos en este país. Porque él es el que maneja la lana en el país. Y él últimamente maneja la lana como secretario de Hacienda. Y él ha distribuido programas sociales, lo ha distribuido en mil... El sueño que tú y yo tenemos, yo no lo veo en este candidato. ¿Y en López Obrador, sí? No, no sé. Déjame... Déjame... Los interrumpo tantito. Él... Déjame ubicar a José Antonio Mez Curibreña. Él estuvo como secretario de Energía de México. Del 7 de enero del 2011 al 9 de septiembre del 2011. Estuvo como secretario... Perdón, en ese tiempo, con el presidente Felipe Calderón, presidente panista. Y fue únicamente ocho meses, ¿no? Fue todo el sexenio. Después, ya con Enrique Peña Nieto, ha cambiado bastante, ¿eh? Lo han mandado a un lado y a otro. Del 1 de diciembre del 2012 al 27 de agosto del 2015, secretario de Relaciones Exteriores de México, uno. Del 28 de agosto del 2015 al 6 de septiembre del 2016, nada más un año y poquito. O sea, que tampoco crean que ha sido secretario en varios sexenios. Fue secretario de Desarrollo Social de México, también con Enrique Peña Nieto. Del 9 de septiembre del 2011 al 30 de noviembre del 2012. No, no, no. Ah, fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón. Del 9 de septiembre del 2011 al 30 de noviembre del 2012. También secretario de Hacienda, del 7 de septiembre del 2016 al 27 de noviembre del 2017. Aquí lo repiten porque con Felipe Calderón estuvo en dos secretarías también, en la de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de Energía. Lo cierto es que hay mucho en donde hurgar y las reacciones no se han dejado esperar. Señor Itingo, le dijo AMLO. No, sí, este, a ver, nada más una pregunta. ¿Tú crees que yo voy a contratar de gerente a alguien que no dura en los trabajos? A ver, no, 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 no es que no dure. No, fíjate, los presidentes cambian, a ver, los presidentes, no, pero no lo corrieron. Cuando eres bueno, te dejan porque estás diseñando programas y porque estás haciendo bien las cosas. A él lo están cambiando constantemente y no porque se estén haciendo bien las cosas. A ver, Gabriel, en las dependencias y en las empresas, cuando alguien es muy bueno, no, hay veces que te dicen, sabes qué, te voy a... a ver, ahí te la va. Mi hermano trabaja en Estados Unidos, es director de un hotel, estuvo en Miami. En Miami, el mismo dueño de esos hoteles, tenía uno en Arizona, y lo mandó a mi hermano a capacitar al personal de Arizona durante dos meses, levantó al hotel y se regresó a Miami. Cuando se regresó de Miami, a los seis meses le volvieron a hablar de Arizona y le dijeron, no pudieron levantar el hotel, te necesitamos en Arizona. Y a él lo movieron, de Miami a Arizona, no por incapaz, lo llevaron para levantar el nuevo hotel, porque no pudieron levantarlo las personas que están ahí. A ver, no lo están corriendo, lo están moviendo, y no sabemos por qué razones lo están moviendo. No están corriendo a nadie. Ahora, ve, tú contratarías a una persona que, por cualquier cosa que no le gusta, te hace un plantón. ¿Cuál plantón? No hizo el plantón en reforma y perdió cinco mil empleos. Cinco mil empleos de gente necesitada. A ver, ¿hace cuántos años estás hablando de eso? Yo no sé. Pero a tu candidato hizo un berrinche, hizo un plantón. A ese sí le darías trabajo. ¿Por qué? Porque él fue jefe de gobierno. Y yo no he escuchado ninguna queja, hasta ahorita, de alguien que vive en el DF, en el periodo que estuvo Andrés Manuel, de las obras que él hizo. Y de los programas sociales que implementó. Al contrario. Él fue que los implementó y siguen y continúan hasta la fecha. Y la gente está muy contenta en el DF y por eso sigue el PRD, o seguía hasta en este momento, el PRD, porque Andrés Manuel era PRDista en aquel entonces. Entonces yo a ese sí lo contrato. Aunque haga plantones, pero me soluciona esto. No, qué bueno. Volvemos, es tu percepción. Nada más que te digo, José Antonio Emí tiene una carrera en Derecho por la UNAM. No, pues puede tener hasta... Una carrera en Economía por el ITAM. Tiene un doctorado en Yale. O sea, y Andrés Manuel se tardó 20 años. José Antonio ha estado en gobiernos panistas y PRIistas y la misma corrupción sigue a pesar de él. Bueno, y con Andrés Manuel, ¿no viste los videos donde estaba su funcionario recibiendo un portafolio de billetes? Lo sacó, lo sacó. Él no tenía corrupción entonces, no acaban de agarrar a su candidata a diputada, que era Cruz, la sacosa. Bueno. No, Gabriel. No, no, no. O sea, no me digas que es anticorrupción, que les avalle el puro Dios. No, no, no. Donde quiera se cuela. Y bueno, a propósito de colados, la que andan descolando es a Alejandra Barrales, a quien, bueno, indiscutiblemente que la nominación de José Antonio Mid fue un golpe duro para la oposición, en este caso, para el Frente Ciudadano que prácticamente se está desmoronando. Y una de las integrantes, Alejandra Barrales, pues bueno, resulta que le dieron de plazo hasta mañana, lunes, para renunciar como dirigente nacional del PRD. Ah, bueno, yo lo que veo ahí, independientemente de que tenga que entregar la dirección del PRD, pues ella sigue firme en la candidatura. O sea, porque esta coalición o este Frente Ciudadano, que es mal llamado Ciudadano, porque se está integrando nada más de tres partidos. Esa negociación empezó desde antes, ya va encaminada. Y yo no creo que el nuevo presidente del PRD llegue y diga, ah, no, pues es que ahora yo quiero. O sea, yo no lo veo así. Si la quieren tumbar de la dirigencia, restarle un poco de poder para la hora de entrar a la candidatura. Pero recordemos, la dirigencia se termina, ya era su periodo natural. Sí, o sea, pero bueno, ella a lo mejor quiso hacerse como la que la Virgen le hablaba y seguir hasta que la nominaron candidata. Porque la jefa del tribunal era su amiga que la protegía. Entonces ahora nada más le dijeron, pues ya, o sea, es que o te quitas el día 9 o te quitas el día 11. No, o sea, nada más hay dos opciones. O sea, el problema es que si no te quitas el día 9 va a haber una reacción del tribunal, una sentencia, porque estás violando los estatutos del partido. Y si renunciaras a la senaduría para poder seguir como jefa, pues te durarías nada más desde el día 10 y el día 11, porque el día 11 termina tu periodo. Entonces realmente es un… Fue más mediático. Fue más mediático que técnico. Pero se percibe como un golpe para desmoronar este frente, para desbilitarlo. Efectivamente, mientras que no tengan un nombre claro para presentar a los mexicanos, el nombre de Anaya ya no dice nada, ¿no? No, últimamente Anaya ha desaparecido en los medios, no se ve con aquella fortaleza, digo, no sé qué plantengan, porque también todo son estrategias, que luego se esconden, porque luego van a salir con un golpe mediático. Entonces, pues hay que esperar los tiempos, yo por eso digo que apenas va empezando esto, el PRI ya nombró a su precandidato, ya sabemos que Andrés Manuel va a contender, y creo que se inscribe el día 12. El día de la morenita. Sí, ya sabes que va a contender Andrés Manuel. Él dijo que se va a inscribir el día 12. No, 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 está bien. Y que su gabinete, se está volviendo. Es que no, yo no había visto esa nota. Su probable gabinete lo va a presentar el día 14 de diciembre, lo que nunca en la vida han hecho ningún candidato a la presidencia de la República, de ningún partido. Es otra de las innovaciones que traen. No, innovador, sí. Bueno, está bien. Lo vamos a mandar al colegio. Su probable gabinete, y peor, se va a ir hasta el quinto lugar. ¿No más? Con eso. Vaya asunto, pero bueno, entre estos políticos y entre los destapes y no destapes, esta semana nos vuelven a dar otro golpe a la economía. que poco se ha reaccionado, poco he visto a la gente manifestarse o en los medios publicar acerca del nuevo, de la liberación de los precios de gasolina. Otro gasolinazo. Estaba comentando yo con Alberto, que por ahí alguien nos compartió un video de un abogado fiscalista, y para hacerlo así, muy rápido, muy resumido, sin meterme tanto en tecnicismos, de un litro de gasolina, vamos a suponer que este es un litro de gasolina, el 47% es el costo de la importación, de cómo lo estamos pagando. El 47% de ese... ¿Va de la mitad? ¿50%? Al 50%, ese es el costo real de importación de la gasolina. El otro 50% son impuestos que ha metido el gobierno. El IEPS se creó en el 2006, según el abogado fiscalista, era del 2006 al 2008, nada más. Era un impuesto especial. Un impuesto especial. Como la tenencia de sus años. Como la tenencia, pero como nadie dijimos nada, el gobierno dijo, no, pues les gustó a los mexicanos, va el impuesto que les puse, entonces nadie dijo nada, vamos a seguirle. Y antes eran 40 centavos del impuesto, la subida de la gasolina. Del 2008 al 2012 o 2014, por ahí, crean otro dentro del IEPS, otro IEPS chiquito, para poder aumentar el precio de la gasolina. Y según este abogado, hay dos impuestos que son los puertos aparte del IEPS. Entonces, uno de ellos, no recuerdo si es el apartado 2A o 2D, de la misma ley del IEPS, que le aumentaron 4.50, ni siquiera un porcentaje, 4 pesos con 50 centavos de ese impuesto. Ahora dice el abogado, miren, hay bajas en los precios internacionales, ha bajado el barril del petróleo, entonces dice, hagan cuenta que bajó un 20%, un 30%. En lugar de, lógicamente, al bajar el precio internacional del petróleo, bajaría el precio de las gasolinas. Pero aquí en México dicen, no, pues bajó, entonces hay otro huequito acá arriba, hay que meter otro impuesto. Y hay que, y cada que baja, y le meten otro, o le aumentan al impuesto. Entonces, aquí la cosa se trata de que no baje la gasolina, sino que siga igual, a través de impuestos que le va metiendo el gobierno al precio de la gasolina. Y nadie decimos nada. Hubo la última reacción, cuando el gasolinazo, que estaba a mí, el secretario de Hacienda, y validó el gasolinazo. Ahí sí hubo reacciones a nivel nacional, tan es así que en algunos estados creo que sí les bajaron el precio, pero en la mayor parte de la República no lo han bajado. Y seguimos esperando una gasolina carísima, debido a los impuestos que le ha metido el gobierno a cada litro de gasolina. Pero aquí hubo alguna pequeña manifestación, ¿se acuerda? En contra de la gasolinera del esposo de Fabiola, actual diputado federal. Pero no hubo repercusiones realmente fuertes, en el sentido de que se bajaran realmente los precios de la gasolina, o que se bajaran los impuestos que le han metido el precio a la gasolina. Ese es el problema que tenemos. El gobierno la ha estado metiendo y metiendo y metiendo impuestos, por eso la gasolina está tan cara. Ahora, la liberación de precios, yo no entiendo mucho de economía, pero me parece una tontería el decir, el precio mínimo que tienen que vender, esas 16.50 de ahí para arriba, hay peleas de ustedes si la bajan, si la suben, o sea, me parece una payasada. La oferta y la demanda, ¿no? Porque a mí me van a tener que pagar el precio de gasolina a mi Pemex. Tú véndelo a como tú quieras. ¿Cómo lo crees? Entonces, eso me parece una tontería. Ahora, decía este abogado, le preguntaban cómo podemos hacerle, porque mencionaban los amparos, y dijo, sí, sí funcionan, pero son costosos. Ahí los que tienen que promover los amparos son los gasolineros, que son los primeros afectados, porque ni siquiera ellos reciben toda esa lana. O sea, tienen que ampararse ellos y la población colgarse de esos amparos y hacer presión para que el gobierno quite esos impuestos. ¿Qué parece que yo llego a una gasolinera con mi amparo y vengo, sírvame la gasolina? Pago nada más, no, pago, pago. No te van a querer despachar, no te acuerdo, es una utopía. Aquí lo que hace falta es... Nada más, una cosa. Él dice, los gasolineros son los que tienen que promover el amparo, es decir, los gasolineros tienen que recibirle a la gente si están paradas, porque ellos lo están promoviendo ante Pemex. ¿Sí me explico? Ya es diferente. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? No, mira, los impuestos son así. Es el costo de la gasolina más el traslado de producción más la merma de la gasolina. Ese es el subtotal. Después viene el JEPS natural, que es como de tres pesos. Después viene un JEPS estatal, que es como de 40 centavos por litro. Y después viene otro JEPS más chiquitito. No, es como de 20, 0, 10 centavos, 2, 20 centavos por litro. Ese es el total de un costo. Aquí lo que yo veo grave es que vincularon estos ingresos de impuestos especiales de la gasolina a programas sociales. Entonces te dicen, yo si quito el JEPS de la gasolina, voy a quitar el, por ejemplo, las becas de los adultos mayores o voy a quitar el Seguro Popular. Eso es lo que yo veo grave. Déjame el JEPS. Vincula los programas estos para adultos mayores y del Seguro Popular a otro tipo de ingreso. ¿Al IVA? Al IVA de sobreproductos y servicios normal. Ah, porque aparte después de todos estos impuestos lleva el IVA, la gasolina. Lleva JEPS, luego otro JEPS, luego otro JEPS, y luego el IVA. Entonces, el gobierno muy listo justifica que se tienen que mantener ese JEPS porque si no vamos a tener que quitar el Seguro Popular o las becas o el apoyo a los adultos mayores. Entonces fue muy inteligente en vincularlo a programas que dices, hombre, cómo vamos a lastimar hacia la gente. Aquí el chiste sería quitarme esos, no los metas al JEPS de las gasolinas, vínculalos a otro tipo de ingreso y aquí vínculame las dádivas a los diputados. a los senadores, a los magistrados, vínculame a gasto corriente, si hay mucho gasto corriente dentro del gobierno federal y vas a ver cómo te vamos a doblar las manos para que no puedas tú cobrar esos bonos que se dan y esas prestaciones que se dan. Porque entonces sí van a ir directamente ligadas al costo que está pagando el pueblo. Porque aquí es engañoso y eso es algo que te digo, ojalá la gente supiera para que se levante y entonces sí, esto golpea mucho a mí directamente lo que te acabo de decir. porque dicen, yo he escuchado a la gente de los partidos decir si quitamos las gasolinas, para empezar es un producto porque eso dijeron que se me hace fuera de lugar que afecta más a los más ricos porque son los que tienen más carros. Se me hace, digo, hasta incoherente. Como Andrea Legarreta, ¿no? Sí. ¿Qué nos afecta? O sea, ya ni para qué explicarlo. Lo que sí es, no sé si... Yo soy parte del sector empresarial a lo mejor hacer un escrito directamente a mis colegas de San Luis para que se haga a nivel nacional y como con Canaco exijamos la desvinculación de esos programas al ingreso del IEPS a las gasolinas para entonces poder sí ser competitivos en los precios de las gasolinas. Y a mí, yo no sé cómo le hagan, pero no es requisito estar vinculando pero, como tú dices, vamos a meterlo con el IVA. Del IVA agárrale para eso. Ajá, pero mira, Beto, antes daban los mismos apoyos. Ahora, algo que se me olvidó, la gente está preocupada porque va a haber una liberación de precios ya y creen que viene un nuevo gasolinazo. Dentro de ese IEPS hay un apoyo de gobierno para cuando se escapa, porque el petróleo, tú dices, bueno, ha bajado y el precio no baja, pero también el petróleo ha subido, ahorita está subiendo o ha subido, en los meses pasados subió y lo que hace el gobierno como apoyo y eso lo va a mantener nada más, dice, que el próximo 2018 es que van a estar en campaña, a lo mejor. Sí. Bueno, si el barril de petróleo sube, tu costo de 50% va a subir, lo que hace es recortar el IEPS. Sí tiene la facultad de hacer un recorte y ha mantenido un precio estable porque ha recortado, yo tengo un tabulador de varios meses donde en lugar de ganar 3 pesos o 3.8 de pesos de IEPS se ha llevado 1 peso 30 centavos o se ha llevado 2 pesos de IEPS. Y los programas sociales siguen. Y los programas sociales siguen. Digo, pero han sido alrededor de 2, 3 meses donde su margen de IEPS sí se recortó mucho. Entonces, ese apoyo lo va a seguir manteniendo. No va a haber gasolinas en enero, no les conviene, vienen las elecciones y tienen este pequeño. Bueno, ya lo hubo, la gasolina estaba en 16.08 o 16.12 y, perdón, está actualmente en ese precio, antes estaba en 15.70. Pero va por regiones. Por eso, pero bueno, la realidad en nuestro bolsillo al día de hoy que de 15 pesos con 70 centavos ha aumentado 38, 38 centavos o 42 en otras gasolineras. Ese es el precio que estamos sintiendo aquí en nuestra bolsa en Reverde. Me voy a mensajes. Regresamos. Tengo guardados, te los voy a mandar para que veas. No, es que esto no se puede terminar, estos señores, Dios mío. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema, nos venimos al estado de San Luis Potosí en temas estatales. Corrió el rumor e inclusive nosotros se lo presentamos como noticiero pues de que iba a haber cambio del secretario de seguridad. Tardó más días de lo esperado. Alguien filtró esta información, misma repito que se la compartimos a usted. Diez días después se hace efectivo esta información en donde el general Gutiérrez presenta su renuncia al gobernador del estado. Quedando en su lugar el que era jefe de la policía federal, el comandante Pineda. ¿Qué opinan al respecto? Con una legión tamaulipeca que todo el mundo sabemos llegó junto con el general. El general tuve la oportunidad de conocerle a una excelente persona como persona, un buen ser humano. Como secretario de seguridad no tengo mucho que alabarle. Yo voy a hablar primero porque Gabriel sabe más. Es que el otro día lo comentaba contigo. Digo, Gabriel tiene más experiencia en seguridad y sobre todo en el Consejo Estatal de Seguridad y una vez le dije a ver, yo veo mal que a un militar lo pongan de director o de su procurador o de lo que tú quieras. Secretario. Porque ellos son militares, ellos llegan, golpean, matan, balacen y se acabó la historia. No existe esa preparación de carrera que tiene un policía donde viene una estrategia ciudadana, un acercamiento a la población, la proximidad social, donde es diferente una estrategia militar que una estrategia de corporación policiaca que brinda la seguridad y controla a los delincuentes. El ejército está hecho o golpea o ayuda pero no puede tener esa no sé cómo decirle. Es un perro de pelea, no puede convivir con niños. Puede llegar y ayudarte en un rescate porque te va a encontrar herido pero no es un perro para acariciar, no es un perro familiar, es un perro entrenado para pelear. La policía es un perro más dócil. Guau, qué comparaciones, guau, guau. Esto me lo dijo a mí un comandante, un comandante de la policía me dijo, porque yo le decía, oye, lo que quiero es que tú controles a tu gente porque no manches, tratan a los ciudadanos como si fueran iguales. Dijo, mira, no me pidas que mis perros, es que yo a mis perros nada más les puedo decir muerdes o no muerdes. Dijo, hace cuenta que son perros. Yo a mi perro no lo puedo decir. Qué horror, yo no puedo concebir que le hablen así, pero bueno. Así me lo dijo, para eso están ustedes, ustedes son los que vinculan la sociedad y las policías y, pero tú no lo puedes decir, mira, dile a tus perros que a los azules los muerdan, a los rojos poquito, a los blancos no, porque mira, ellos son bien buenas gentes, o sea, los perros muerden porque están entrenados para morder. Y eso es lo que yo vi mal en la estrategia, digo, a mí se me hace mal que un general haya tomado el mando de una policía estatal. Debería de ser un policía, creo que, en mi percepción, creo que puede funcionar mejor este elemento que viene de una policía federal, sí, que tiene más proximidad social con la ciudadanía y a lo mejor una mejor estrategia ciudadana de cómo combatir la delincuencia que un elemento castrense. Sí, es verdad lo que dices, este, hace muchos años se creía que los generales tenían que estar, o los coroneles retirados tenían que estar en el mando de las policías porque las policías estaban permeadas totalmente por la delincuencia. Entonces, no había una policía confiable y sacaron algunos generales retirados de su descanso para hacerlos directores de seguridad pública pero efectivamente no tienen la preparación académica para empezar igual que un policía y menos que un policía federal porque son diferentes carreras y totalmente diferente estoy concuerdo contigo totalmente en eso ellos el ejército está preparado para pelear en guerras obviamente que nos ayudan con los planes de N3 y también a la población pero la preparación militar de ellos es para pelear una guerra y aquí en la mal llamada guerra contra el narco Felipe Calderón pues yo creo que ha de haber dicho ah pues es una guerra entonces hay que sacar a los soldados y digo mal hecho debió de adecuar primero muchas cosas más cuestiones legales lo que hemos comentado mil veces cuestiones legales primero antes de que saliera el ejército que ahora lo hicieron al revés primero sacan al ejército no funciona porque no es su tarea hacer eso y ahora con la ley de seguridad interior quieren darle alguna protección al ejército para que ya no lo golpeen tanto la sociedad civil entonces hacen las cosas al revés los policías de carrera son los que tienen que estar al mando de las policías de los estados municipales estatales y federales pero no el ejército el ejército puede coadyuvar en ciertas circunstancias que se les compliquen a las policías para reforzar no sé algún hecho que haya son una zona de alta delincuencia de alto margen de asesinatos de desaparecidos de X nada más porque ahí si precisamente el soldado está hecho para combatir esa mi esposa bueno y la policía no tiene una parte fuerte como el ejército le dije si está la gendarmería están los grupos especiales de reacción inmediata si tienen digo pero pero han querido militarizar todo el país y yo lo veo muy mal veo buena la decisión del gobernador creo que fue después mucho golpeteo porque ya había mucho golpeteo contra el del secretario desafortunadamente como usted lo comentó trajo 1200 tamaulipecos aquí a San Luis que hacían no sé pero aquí teníamos creo que parte de ese grupo este y que no hacían las cosas dentro de lo más legal posible o dentro de la legalidad se tomaban atribuciones que no les correspondían que quisieron encuadrarlos en la policía estatal pero la verdad es que no estaban ni siquiera encuadrados ahí era una policía ilegal la que se manejaba aquí y en varios municipios del estado no nada más aquí pero lo que yo hablo es lo que vimos aquí entonces ya era insostenible que estuviera el general al frente de la Secretaría de Seguridad la delincuencia creció enormemente desde que él llegó nunca vimos una baja en la delincuencia le echaban la culpa a Gallardo le echaban la culpa a Carreras le echaban la culpa a no sé quién la verdad es que el Secretario de Seguridad Pública era el primer responsable de la seguridad en el estado y él fue el que o dejó o por omisión o por porque no sabía porque yo no sé por qué dejó que creciera entonces llega el momento en que es tanta la presión ya social de los grupos empresariales de la sociedad civil precisamente Canaco Coparmex empezaron a presionar al gobernador le dijeron a ver espérame pues qué está pasando si el director de Seguridad Pública no puede con el cargo cámbialo si no no pudo y fue la verdad y había mucho golpe o poca respuesta es más el señor no sabía expresarse no sabía hablar le hacían cuestionamientos y no te dejaba tranquilo una persona preparada te da tranquilidad te da seguridad te puede decir sí estamos mal pero fíjate que estamos haciendo esto esto bueno yo podría entender que sí están corriendo están fortaleciendo aquí los grupos pero hay una estrategia lógica del señor y la está manifestando y le ves la integridad le ves el trabajo le ves la estrategia y crees en él aunque las cosas estén mal dices bueno creo que sí puede vamos a darle tiempo pero fue mucho tiempo pocos resultados y los resultados fueron negativos él mismo se calificó por un 10 el desempeño sí sí bueno la comunicación que había precisamente con los medios de comunicación era bastante endeble no era no era a pesar de ser un general a pesar de de esa de esa figura no te no te imponía sí no te transmitía no te imponía como aquel coherencia respeto y en lo privado yo repito que tuve la oportunidad de tratarlo un poco es un tipazazo yo le voy a comentar esto señora yo traté varios generales varios militares en activo y retirados y la verdad mi respeto para todos los mandos altos altos del ejército son unas damas son muy bien educados tratan muy bien a las personas son gente muy querida ya la cuestión son muy rectos en su vida disciplinados tienen educación y aparte para llegar a esos grados tienen un nivel cultural general porque tienen una cultura general bastante amplia saben hablar saben expresarse conocen de muchos temas y se preparan muchos para llegar a hacer eso son muchos libros que llevan atrás el problema aquí es como yo te decía tenemos dos doctores yo no voy a poner a operar de la cabeza a uno que opera a un pediatra digo a un ginecólogo o a un internista y te voy a meter de neurólogo digo si son doctores tienen cosas similares pero este específicamente estudia el cerebro y te abre el cerebro y es muy específicamente para esa área y así es la policía y no demeritamos los los currículums de cada uno de ellos porque si la educación castrense es difícil es dura y llegar a esos grados es una vida completa dedicada al ejército y al estudio totalmente de acuerdo bueno pues vámonos ya casi nos vamos esta semana ya trascendió en algunos medios porque ahora sí que nos vieron ahora sí que nos vieron acerca de de un festival que se va a presentar esta próxima semana ya hay varios trascendidos varias entrevistas por ahí que dieron algunos funcionarios así que platíquenos de qué se trata quién le encabeza es un festival que se crea a partir de la mesa de amigos lo encabeza Canaco en coordinación con Coparmex Movimiento por San Luis Mercado Colón y la Unión de Ambulantes de la CNOP esto es con la intención de recibir a los paisanos desde el día 14 los paisanos llega la caravana del paisano llega el día 14 se recibe a ellos con una música con algún detallito en la carretera el día jueves 14 el viernes 15 sábado 16 y domingo 17 se hace un festival para promover uno de los productos más orgullosamente rioverdenses por el sabor y la consistencia que es el elote el elote de rioverde es un elote que viene gente de fuera a consumir nada más exclusivamente a eso no vienen a visitar la media luna no vienen a ver a ningún pariente vienen comprando su elote y se van hay quienes vienen los domingos nada más a comer el elote entonces se nos ocurrió darle fortaleza a ese producto y hacer un festival que promueva la identidad del elote acompañado de otros detallitos que engalanen y poderle llamar festival va a haber música va a haber variedad va a haber queríamos hacerlo junto con el mezcal porque es potosino va a haber pruebas de mezcal va a haber comida gourmet con elote hecha base de elote hay un postre que ya probamos nosotros por ahí muy rico que les vamos a recomendar el día que tengan la oportunidad de ir al festival prueben la nieve de elote que va a presentar un expositor Héctor Jordán hay que decirlo que tiene un restaurante riquísimo en Plaza Chesani que vayan a consumir padrísimo el concepto en Plaza Chesani viene música viene los mezcaleros viene cerveza artesanal viene la cerveza artesanal de moda con una cata va a haber pláticas acerca del mezcal va a haber pláticas acerca del origen y lo que significa el elote va a haber todas las variedades del elote en sus diferentes presentaciones va a haber este artesanías artesanías y vamos vamos a estar combinando esta actividad con una actividad que iniciaron a realizar desde el día viernes desde antier el uberretón ustedes saben que cada año se realiza una colecta que son tres fines de semana inició repito el viernes anterior y concluirá en las mismas fechas que nosotros vamos a estar alternando con ellos digo para que no crean que o se van a quitar ellos o nosotros las fechas por favor el viernes 15 de diciembre sábado 16 y domingo 17 de diciembre empezará por ahí de las 4 6 7 de la noche la variedad de la música porque todo el día van a estar todo el día ellos van a estar todo el día creo que desde las 12 1 de la tarde van a estar ahí este ofreciendo sus productos que como bien lo dicen pues son productos ya muy reconocidos aquí en el estado en el lote de Río Verde y que tiene gente exclusivamente a comprar eso entonces hay que darle realce a ese nuevo producto aparte las enchiladas aparte las productos típicos de Río Verde y la idea es fomentar el turismo en la ciudad es generar divisas generar dinero fresco que vengan a darse la vuelta a los empresarios de San Luis los de Jalpan de toda la zona media de nuestro y vale la pena decir querido televidente destacar algo que me parece que es sensacional que es la sociedad civil organizada ojalá que estos estos ejemplos que ponen los señores cundan y más allá de una crítica en el Face o de una crítica en el café o en alguna tertulia ojalá que todos nos organizáramos como ellos y seamos coherentes no nada más criticar hay que proponer hay que hacer en este caso no se percibe ningún fin económico de nadie se percibe lo que dice el contador lo que dice el ingeniero lo único que se persigue es que atraer hacer más atractivo para que la gente nos visite consuma en nuestro municipio y también de pasadita agradecerles a los paisanos el 23 de diciembre también este mismo comité que encabeza Canaco estará llevando a cabo el desfile del paisano y bueno pues en Cabildo será la entrega de la precia del paisano distinguido algo más que deseen agregar pues si me lo permite mandar un saludo a unos amigos que nos acabamos de encontrar ahí en un estacionamiento en la calle Jiménez a Javier Lozoya a mi coronel Enrique Vega Alvarado al señor Rocha y bueno a los demás que estén por ahí a los que conviven ahí y echan la platiquita y el comentario político ah bueno ya se las eché también algo más al ver nada nada muchas gracias a su auditorio a usted señora muchas gracias si Dios lo permite nos vemos la próxima primero Dios gracias gracias y a usted como cada domingo gracias muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga feliz domingo y que viva que viva la familia hasta mañana si Dios quiere y usted también que viva la familia y que viva la familia